Durante el segundo debate de candidatos a gobernador del estado, el abanderado de la coalición Compromiso por Jalisco, Aristóteles Sandoval, criticó a Enrique Alfaro, candidato del partido Movimiento Ciudadano, por señalar que no cree en los partidos y ha militado ya en el PRI y el PRD. Pero los invito a que hablemos con claridad. No es posible que quienes estamos aquí participamos en partidos políticos, digamos que no creemos en ellos. Cuando Enrique Alfaro ha sido el que más ha aprovechado la partidocracia, los grupos fácticos de poder para hacer negocios personales con individuos de todos los partidos, él sí coordinó la campaña de la bastida, él sí negoció con el Güero Barba, con Raúl Padilla y cuando ya no le convenía sus intereses se cambiaba de partido. ¡Gracias!